En lo superior, en lo máximo, en el tope, en el infinito, en lo coloquial, en el clásico, estirás allá en el futuro, nunca, jamás y nadie, ya se ha mirado el color de la vida, lo que se lleva, lo superior, lo máximo, en el tope, en el infinito, en el clásico, en el infinito. Y más allá, y más allá, en el infinito y más allá. ¿Cómo es el color de la vida? El color de la vida, si cogiera en un cáter ya tenía yo lo que es el color de la vida. Iba a estirar al máximo.